Inla Kesh, te reconozco, valoro y respeto. Lunes 2 de abril del 2018. Tenemos el día del mago lunar. La Kesh, el kin 54 de los 260 kines del Solkin. Prestamos atención a los desafíos con el tono 2 para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada del caminante, explorar los espacios, vigilar. Estamos en una búsqueda. Diferentes maestros nos muestran partes del rompecabezas, pero el trabajo es personal. Y lo hacemos a través de la energía del mago. Siendo íntegros. Viviendo el momento presente. Prestando atención a nuestras palabras. El mago, Ish, es el sello maya número 14. Es la temporalidad. Es el encantar. Es la integridad. Un mago de luz es íntegro. Es íntegra. Hace lo que dice que va a hacer. Concuerda su pensamiento escorente con su palabra y su acción. La integridad es hacer lo que decimos que vamos a hacer. Se puede confiar en lo que decimos. En nuestra palabra. La varita mágica del mago es el poder de la palabra. Un mago de luz presta atención a las palabras. Piensa bien antes de hablar. La mayoría de las personas no pensamos bien antes de hablar. Hablamos impulsivamente basado en lo emocional, en cómo nos sentimos. La energía del mago es carismático. La energía del mago encanta con ese poder magnético. En sombra, la energía del mago es buscar control, poder, reconocimiento. Como seres humanos trabajamos por dinero, moremos por reconocimiento. Queremos ser reconocidos, sentirnos especiales. Muchos magos en sombra buscan el controlar, el ser reconocidos, ¿verdad? Sentirse importantes. Muchos magos se separan de la verdadera espiritualidad al sentirse especiales. Un buen día para mantenernos en el aquí y ahora. Un buen día para ser íntegro si estás en una situación y tu integridad se ve puesta a prueba. Un buen día para ser íntegro si estás en una situación y tu integridad se ve puesta a través de la situación y tu integridad se ve puesta a través de la situación y tu integridad se ve puesta a través de la situación. Un buen día para ser íntegro si estás en una situación y tu integridad se ve puesta a través de la situación y tu integridad se ve puesta a través de la situación. Y si estás en una situación y tu integridad se ve puesta a través de la situación y tu integridad se ve puesta a través de la situación. Nos guía la energía de Sime, nos guía la energía de Sime, del enlazador de mundos. Es el poder de la muerte, es el sello maya número 6. Sime nos recuerda que la muerte es transición a un inicio. Nos invita a soltar, la mayoría de las personas tenemos muchos apegos, especialmente en las relaciones. La mayoría sentimos que la felicidad depende de alguien más. Por eso se busca constantemente el alma gemela, etc. Todos somos alma gemela. Si no nos desapegamos, podemos transitar alguna crisis. Sin crisis no hay entendimiento. Crisis es igual a oportunidad. Toda crisis tiene un regalo y es una manera del gran espíritu de invitarnos a hacer ese cambio. El desapego que hemos negado es fácil autoengañarnos. El desapego no significa poseer nada es que nada nos posea. Sentimos que la felicidad o el éxito depende de la acumulación de bienes, la posesión. Entre más posees, más poseído te vuelves. La crisis nos invita a hacer cambios que hemos negado. Todo aparece para desaparecer. Si estás transitando alguna crisis, acepta primero. Porque la crisis se da cuando no queremos aceptar la mente, el ego se niega y no le gusta lo que está viviendo y quiere cambiarlo. Toma toda la creación llegar a este momento en sincronicidad para nosotros querer que sea diferente. No hay nada más desgastante que querer cambiar una situación que no podemos cambiar, aceptar, fluir. En el segundo peldaño de la onda encantada de El Caminante del Cielo, El Caminante del Cielo es la energía de Kukulcán y estos 13 días se nos invita a unir el cielo con la tierra, hacer ese cambio. ¿Cómo lo hacemos? Transformándonos. Cuando cambiamos, cambia todo. Para despertar es necesario liberarnos de las creencias que se nos han impuesto. Las creencias son contratos familiares. Cuando cambiamos nuestras creencias, cambia nuestra vida. Internarnos en lo desconocido, avanzar, a menudo podemos sentir miedo, reconocerlo. Todas las personas llegamos a tener miedo. La valentía no significa carecer de miedo. Es reconocer los miedos y enfrentarlos, porque la única manera que desaparecen es enfrentándolos. Todos estamos en una búsqueda personal, es la búsqueda del caminante. Toma la información que te resuene, la que no suelta. Crea tu propia experiencia. No me creas, no me creas, no le creas a nadie. Crea tu propia experiencia. Viaja si puedes, explora los espacios. Vigila, pero el espacio más importante para vigilar es nuestro espacio interno, es nuestra mente. Es un trabajo constante. He recibido mensajes como a muchas personas nos cuesta realmente. No es fácil, no es como que ya tomas un curso y ya. Es estar consciente y atento, vigilando, auto-observándome. Así como cuando observamos a una persona que conocemos por primera vez, decimos que no, pero estamos atentos cómo habla, cómo se viste, todo. Y estamos creando juicios dependiendo de nuestras creencias. Así como vigilamos con nosotros nuestra mente. No crear juicios. Ese diálogo interno, escucharlo como dos personas que hablan, pero la mayoría nos vamos por el negativo. Ser consciente. La mente no se trabaja con la mente, se trabaja con la conciencia. Y una vez que eres más consciente, eres más atento. Prestas más atención a lo que dices, a lo que hablas, a lo que escuchas, a lo que ves, con quién te juntas, con quién pasas tiempo. Te haces más selectivo porque eres más consciente. La mayoría de las personas somos inconscientes. La tierra es un espectáculo de inconsciencia. La inconsciencia es no saber que no sabemos. Lo único que nos vamos a llevar es el nivel de conciencia. Nacemos con cierta frecuencia, se nos brinda la oportunidad de la vida para elevar esa conciencia y es lo que nos llevamos. Volvemos a nacer con la conciencia que nos fuimos y así hasta que alcanzamos un nivel de conciencia que ya no necesitamos reencarnar. Ya las encarnaciones, el sufrimiento y todo ya no es necesario porque ya hemos despertado realmente. Si te interesa realmente conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Conoce tu dualidad, las tendencias, cómo integrarla. Conoce tus dones, tus desafíos. Conoce tu propósito de acuerdo a una sabiduría ancestral. Archivo PDF y video. Si te interesa visita factormaya.com. ¿Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma? Para que las cosas cambien tenemos que cambiar. No hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Conócete a ti mismo, a ti misma y conocerás a la creación, al gran espíritu. Gratitud infinita. Si deseas compartir más, mi Facebook es Kamanikbala. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en tu camino. Hay un junacú, eva maya, eva ro.